hola qué tal amigos familia bienvenidos a otro nuevo vídeo quiero mostrarles cómo está ahorita cómo está que la vaina ahorita para el ratito mostrarles cómo queda con la cuando ya estemos trabajando en la lo hayamos terminado miren acá tenemos ya la mezcla lista para comenzar aquí están los compañeros ya destaqueando ya todos estamos listos estamos preparados para darle así que ahí les mostraré más al rato cómo va la vaina sé qué sé que se mira ahorita medio raro pero es que es bien de la mañana bien de madrugada empezamos temprano para salir temprano ahí estamos de porque andamos dándole ya con todo miren como llevamos ya la vaina aquí ahí vamos al pacito pero ahí la llevamos ya así se mira así se mira la vaina miren cómo está la cosa aquí cómo vamos y ya terminamos este cachito de acá y vamos ya ahora en este lado hoy terminamos ese pedacito de ya temprano temprano todavía miren miren este muchacho que bueno está saliendo para el bloque mero este viene de la escuela de alfonso y de y de cómo tenemos tú tiktokero tiktokero boy ahí son los que lo han estado este cómo se puede decir este enseñando a maestrando o adiestrando no sé pero algo así así que ahí la llevamos miren aquí ahí ese es el final de la barba ya y aquí ese va a ser el final aquí otro escalón otro escalón y otro escalón está ya así que ahí vamos a andar dándole con todo ahí tenemos el aparato para estar chequeando los niveles que nos vayan quedando igual de la parte de arriba así que ahí vamos miren qué chulada de día chulada mi amigo a ver qué tal nos queda la la bardiona a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué pasó o no o no fue al molino o no fue al molino o no fue al molino todavía tenía tortillas de ayer sí no pues va a comer recalentado oiga debería de tortear todos los días que al cabo no pues para qué hasta las manos puede cocinar bien tortear bien oiga a lavar los pañales está bien de la lavadora para qué estuvo ah al fin temprano nos la echamos ah sí faltan como cinco minutos para la hora de salida ya terminamos miren así quedó esa barrita de allá y acá miren cómo se mira miren así va escaloneada más o menos siguiendo el banco de la tierra así que ya les presentamos mañana la segunda parte de cómo vamos a trabajar allá donde van las jardineras vamos a hacer en la misma el que debe las digo este no mañana no ah mira el bueno mira tiktokero tu no te preocupes por estos muchachos nomas lo quiero recordar de que vas a traer algo también para Walma porque tu sabes que pero ese no era aparte del tío o si? no pero pues ese chaparrito es mi camaradota claro que la va a tener que te gustaría Walma que te gustaría Walma que te gustaría de mamar digo de beber aquí seguimos miren ya terminamos esta sección de aquí de abajo ahorita andamos queriendo seguirle aquí en la segunda no más que no tenemos varilla pero esta vamos a usar de la del número 5 hay otra más gruesa y no se sirve también así que si se va a ir viendo esta vaina para poner jardín aquí para poner flores miren 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 y pues de este lado así quedó la vaina es de madrugada bueno son las 6 de la mañana las 7 de la mañana ahorita aquí hora de San Diego California bueno así es como aquí preparamos la mezcla miren aquí ya anda entrada haciendo polvo esto es algo muy muy sencillo porque en las bolsas ya viene preparado el cemento simplemente es de batirlo en vez de lo batemos así nada más en la carretilla pero cuando tenemos esta la olla esta revolvedora o mixer o no sé como como la nombran es fácil de hacerla miren llego para atrás porque huele feo huele feo al cemento es de cuánto tiempo lleva lleva como casi ya un minuto o sea de que echó las bolas y eso y ya eso es todo ya nomás esperar siempre que le ponemos cal también esa es cal es cal y se le pone siempre porque si no pues para poderla trabajar más fácil siempre se la asamos y ya vamos a completar dos minutos empezó y ya ya tiene todos los ingredientes y ahorita ya nada más ponerle agua agua hasta que quede y me duele de quedar aquí en el acatazo se ve que está quedando bien romántica la estilita y me duele se puede carter y lo voy a despejar yo de viernes eso se debe lo de despejar ¿qué pasó? ¿no oiga? orale para no cortarla y aquí otra si le va a alcanzar oh agarrate las dos larguitas si pues te aventaste es todo ¿cómo ves? ¿va a llover o no va a llover hoy? si pues si parece parece que va a llover pero no no ni llueve ni nada ni cerveza no me hace ya va agarrando forma ya va agarrando forma ya va agarrando forma a él las jardineras chau barbecue no ¿qué barbecue? barbecue es el que te tumbaron allá en ¿dónde? no me acuerdo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la llevan está quedando bonito chula de belleza ahí está quedando ahí está quedando ya como debe de ser y aquí así va a ir a quedar en escaloneado y ahí es otro puro jardín aquí para poner flores y toda la cosa y falta acá arriba está quedando chula de belleza chula de belleza ajá así está quedando además aquí con chacorta dice que está quedando pura chula de belleza oye nomás yo no sé qué es chula oye no sé qué es belleza bueno si bien nomás aquí quedó ya un nivel lo que va a ir aquí en la parte de abajo si miren este ahí ahí van unos escalones para arriba y ahí quedó ya otro ahí con los 4 highs los 4 los 9 bloques y luego vamos a poner más para arriba pero como yo ahora es viernes ya nos vamos así está la vaina aquí se está quedando verán aquí así es como va a quedar la barba de aquí de este lado guaguao digo este aquí va a quedar así aquí va a quedar un común común área como un nivel no más un nivel arriba y aquí otro nivel abajo es de 28 pulgadas y ahí va a quedar otro desnivel para la barba de allá para lo que es ya lo de arriba lo de la barba así que ahí estamos espero que este video pues sea es un poquito nada más de pues mostrar cómo es que hacemos las vainas aquí como le o sea tantas menambres que tienen que hacer para nomás como para digamos como para poner jardín apartado porque básicamente pues aquí está la calle ahí está la calle y aquí está la barba o sea que nomás es como para que de plano pues las otras casas no se miran así tan alegóricas pero pues ahí está esto es aquí para poner alegórica la casa y va bien se ve bien así que esperemos que les guste el video que les den like y que se suscriban por favor y ahí estamos a ver miren ahí está compártanlo por favor para que si pecho miren los muchachos siguen trabajando con ganas y es hora de irnos pero ellos siguen trabajando con ganas porque les quedaron ganas de trabajar a mí no a mí déjame quitar las ganas es viernes ya es tarde y pues ni modo así que ahí estamos amigos Dios me los bendiga a todos y ahí estamos listos y dispuestos para lo que para los bloques que hay que pegar que ahí estamos y y y Gracias por ver el video.